No hay alguna otra modificación Perfecto, ya estuvo eso Ya se quitó, ya tenemos a Skylander como jugador número uno Irá con Joker y Hazard irá con Lucina nuevamente Así que bueno muchachos, esta será la última match de estas pools Bueno, por empezar de esta pool, mejor dicho, de la pool número uno Así que disfruten por última vez a estos dos muchachos Vamos a ver quién gana, la verdad es que estos dos muchachos están muy muy nivelados Y quien gana se lo tendrá muy bien merecido Correcto, viene un hija por parte de Skylander El cual no alcanza ningún daño hasta este momento hacia Hazard Y ojo con el fastfall, ok, estuvo muy cerca de morirse Correcto, conversiones de Nair a forward tilt No, aumentó un forward tilt, ahora dash attack por parte de Skylander El cual ya consiguió algo de daño Y ahora tiene arsene precisamente Ok, ojo con el tetrakhan Correcto, ahí está el Egor Muy buen up tilt por parte de Skylander Ahí logrando ya el... Un antiaéreo Forward tilt por parte de Hazard Ay, amigo mío, casi Casi le he pegado, si no hubiera hecho ese directional air dodge Muy cerca de golpear Viene backer No, backthrow, discúlpenme Ahora viene nuevamente un backthrow Claro que sí Offstage No le alcanza a pegar el backer ahora sí Uy, el drag down No pasó a mayores Viene un upthrow Correcto, Hazard que con un downer Lo cual es suficiente para que Para que no, 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 no se muera Y ahora un backer por parte de Skylander Ahora sí alcanza a conectar Y ahora sí le quita el stock A Hazard Correcto, forward tilt Ya está en un porcentaje muy alto Skylander Entonces debe cuidarse mucho Si es que no quiere perder el stock Sin ganar un poco más de ventaja Tiene 3% creo que yo que es una muy buena ventaja Pero no la suficiente que Sky quiere Entonces bueno Muy buen parry Downer A up smash A side B Y muy cerca de conectar ese Forward smash Qué buen counter por parte de Hazard Pegándole al backer Pegándole con el backer Mejor dicho Uy, amigo mío Y no alcanza a tequear Hazard Esto se ve Pues un poco complicado para él Tiene un stock de desventaja Pero nada que Lucina No pueda arreglar Entonces bueno Ahí lo está logrando Viene un buen juggle en el aire Pero Responde Skylander con un backthrow No tenía asalto El buen Hazard Viene forward throw ahora Correcto Lo castiga Pero fue un trade Por así decirlo Dash attack Ya tiene Arsene Nuevamente Skylander Y si le alcanza a pegar con el Tetrakan Muy cerca Ay amigo mío Correcto Ojo con el shield Dash attack por parte de Skylander El cual buscaba el Edgeguard No lo consigue Ok, ok Y le pegó el último golpe de ese upper Otra vez los últimos dos Skylander Lleva la ventaja Y el Joker Se va corriendo Entonces Esa es la situación Amigos míos La cosa Pues está interesante Está chistosa Me gusta mucho Y bueno Hasta ahora Se siente mucho mejor Se me ha confiado Skylander Para su fortuna Pues va ganando Y le fue bien con Joker Entonces yo creo que Se va a quedar con lo mismo Supongo yo que Solamente si pierde La siguiente match Va a ir con Con Inkling Entonces bueno Se sintió cómodo con Joker Va a seguir con Joker Hazard Seguirá con Lucina Y así está la situación Amigos míos Vamos al juego Número 2 Y será en Uy Toaron City Ok Un mapa Muy muy grande La verdad es que Ninguno de estos dos monos Se especializan en Un campeón O mucho proyectil Así que bueno Será una match Solamente Con más posibilidad De cómodos Por las plataformas Creo yo Y pues Será disfrutable Creo yo Dash attack por parte de Hazard Buscando conseguir Un name inicial Pero bueno Skyhandle lo está haciendo Un poco mejor Down tilt Upper Up tilt Perdón Miren los jabs Los cores no conectan Gracias al escudo Ok Forward tilt Lo intentó atrasar un poco Yo creo que para Para que se lo llevara A la plataforma Correcto Forwarder ¿Qué va a suceder? Otro forwarder Intentando bajarlo Desde el stage Qué buen backer A nada de De salir golpeado Estuvo este Sky Viene forwarder Algo que está haciendo Skylander Mucho Y muy bien Es de que ahora que tiene Arsene está Guardando sus espacios Precisamente para evitar Ser golpeado Por el alcance de Lucina Entonces pues Mucho mérito para él El cual bueno Ninguno de los dos Ha sacado un stock todavía Pero Uno lo podría hacer pronto Entonces viene Dash attack A forward throw Por parte de Skylander El cual Se recupera tranquilamente Con el grappling hook Correcto No le puede pegar El solo backer Para sacarlo Y el back throw Si es suficiente Para que Skylander El cual estaba Tranquilamente agachado Se Se lleve Pues una ventaja hasta ahora Downer Ojo Ojo amigos míos Lo está buscando Dash attack Excelente Reed Ahí buscando El forward smash Consiguiendo Lo mejor dicho Forward air Viene El side B Ojo con el escudo Nuevamente Ahora si ni siquiera Le alcanzo a pegar Pero de todos modos Debe tener mucho cuidado Con eso Entonces bueno amigos míos Downer Por parte de Sky Le hace drag down Siempre Pero no alcanza A hacer un follow up De eso Viene el up tilt No se está muriendo todavía Ok Uff amigo mío Ok Los dos Los dos Haciendo su counter Backer Por parte de Skylander Sabíamos que el backer Con Arsene Es muy fuerte Incluso solo con el joker Y hablando de backers El de lucida También es muy bueno Y por eso es que se nos va Ya Skylander En su primer stock Apenas Correcto Muy buen grab Evitando precisamente Que aumente Su Su barra del rebel's guard Lo cual no importa mucho Porque ya tiene arsene nuevamente Pero Ok Le consiguió 64% Lo cual ya se convirtió En 87% Y ojo con el edgeguard No va a volver Que buen edgeguard Hazard Llevándose La segunda stock Ya de Skylander Esto puede acabar pronto Tenemos gente sufriendo En el fondo Correcto Está esperándola Va a querer Muy buen contrariano Claro amigo Y viene el back throw No se va a morir todavía Viene Ahora si Nuevamente un backer Para sacar Y bueno chicos Saluden a nuestro nuevo comentarista Correcto Estamos precisamente Narrando mucho Sobre Skylander y Hazard La verdad es que Bueno Alucina Empieza ya a sufrir Un poco más Contra Contra joker Cuando empieza a salir arsene Más que nada por el alcance Pero Dinos tu que opinas Este arsene Puede que la Ayuda Esto Si El arsene Lo puede remontar Y aquí Que se los hace Porque vean mucho La alucina Tiene la oportunidad Por lo que Eso Y eso es todo Skylander Se lleva la victoria Hazard Desafortunadamente Para él Bueno En su primera entrada Pues ha quedado 0-5 Bueno 0-4 Me parece Entonces bueno Pues un saludo para ellos La verdad Especialmente